Hay muchos misterios que todavía están por resolver, pero muchísimos, miles de ellos. Tanto en la verdadera historia del pasado de la humanidad, como asuntos de asesinatos de presidentes y de otras personas. Tanto no precisamente de presidentes, sino de personas y sacrificios de niños y cosas así, ¿no? Que están por revelar, ¿no? Están por revelar porque, claro, eso es historia de la humanidad, que tiene que reescribirse y que la gente sepa de todo la verdad. Y como dijo Jesucristo, y la verdad los libere. ¿Qué quiere decir? Que la gente ha sido siempre engañada. El mundo ha estado gobernado por demonios. Lo dice la Biblia. Habla de Satanás, el principal rebelde que fue expulsado de los cielos, donde fue creado. No, Dios no cree demonios. Ángeles rebeldes. Llegaron a la tierra y destruyeron varias veces la tierra. Entonces, ha sido instigador del mal en la tierra. Tanto de creadores de religiones falsas, de satanismo, de asesinatos. Bueno, solo las guerras es una atrocidad gigantesca. Guerras mundiales donde millones han muerto, sin más. Eso le encanta a los demonios, ¿ver? Es un cine para ir, un teatro, una televisión, entretenimiento. Ver cómo se destroza a la gente uno contra el otro. Bueno, pues hay muchos asuntos que se van a revelar. Lo que olvida la gente, y no lo sabe en mayor, otros sí, otros sí lo saben, lo callan. Son los viajes en la barra del tiempo. Entonces, quiero decir, viajeros del tiempo. Han estado entre nosotros y están durante toda la historia de la humanidad. Voy a decirles algo que parecerá increíble, pero es verdad. Ahora, los viajeros del tiempo filmaron a Adán y Eva. Filmaron el momento en que habló con una serpiente, la engañó y comió de un árbol prohibido. Lo cual atrajo para sí, para su esposo Adán y para la raza humana después, la muerte, la enfermedad, la vejez. Todo esto, que ha estado viajeros del tiempo, que han visto Egipto, Moisés, Jesucristo, los profetas, los milagros, el mar rojo, el fin del mundo de Noé. Todo esto va a aparecer. La gente tiene que saber la verdad, porque se le ha engañado. Entonces, hay muchas cosas. Sería largo, historia, meses, días de hablar. Porque todo hay que cambiarlo. Es como decir, una biblioteca llena de libros, como las hay, por ejemplo. Hay bibliotecas enteras de libros de la evolución. Bueno, pues esas bibliotecas, cuando se sepa la verdad y se va a saber pronto, hay que quemar todos los libros. No valen para nada. O sea, eso es todo mentira. O sea, es un libro que lo único que vale es para el chimenea, para hacer fuego, para el invierno. Bueno, hablo del asesinato de Kennedy. Kennedy es un buen presidente, el fringésimo presidente de los Estados Unidos. El 22 de noviembre de 1963 viajó para un viaje para la segunda legislación del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Para hacer su propaganda, ¿no? Y bueno, allí la historia no real, pero bueno, de que, bueno, un fanático, un loco, anormal, desde un edificio le pegó unos disparos y tal, le mató y tal, bueno. Esa es la historia, la versión. Pero hay otras versiones. Hay otras versiones. Hay cosas que son difíciles de explicar. Yo le voy a decir muy sintetizado todo. Los viajeros del tiempo, algunos estaban allí en ese día. El caso es que los viajeros del tiempo no pueden cambiar la historia. Pueden evitar algunas cosas. Pueden filmar cosas para que en el futuro salgan. Y se ha filmado toda la historia de la humanidad. O sea, evitarlo. Es como muchas veces se ha dicho, por ejemplo, Bueno, pues, si los viajeros del tiempo, ¿por qué cuando Gilles nació no lo mataron? O a su madre. O a su padre. O cuando iba al colegio no lo cogieron. Mataron a un niño que luego llegó a verse un dictador que promovió la guerra mundial y asesinato de millones. Sí, podía haber sido. Pero la historia ya estaba escrita. Los viajeros del tiempo vienen del futuro. Y transcribirse a la historia sería un colapso. Pero imagínense que ahora, imagínense ahora, por ejemplo, que la historia de la humanidad y dijera, bueno, pues Gilles no existió. La Segunda Guerra Mundial no existió. Los campos de exterminio no existieron. Sí existieron. Y digan, no, 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 no. ¿Dónde está Gilles? Y la gente empezara a... Se volvía loco la gente. No, pero si estuvo aquí. Hay filmaciones, discursos. ¿Dónde está el cuerpo de Gilles? No, no, murió en el búnker. No, no, no. Eso fue un doble, metieron allí. ¿Y dónde está Eva Braun? ¿Dónde está Martin Ball? Por mayor ser Benguel, aquellos nazis. ¿Dónde están? Y bueno, ya empezaría una, digamos, conmoción de hurgar en el pasado y ver que todo ha sido tragiversado. Mentira. Y imagínense, ya digo, la historia de Gilles no existió. Murió desde niño. O le mataron para que no hiciera daño a la humanidad. Como comprenderán, hay cosas que no se pueden relatar y se revelarán en su día. Y hablo de Kennedy, voy a decir una cosa. Kennedy no le disparó a nadie. Sí, dispararon. Un señor que estaba un poco tronado. Pero ni un tiro le dio al aire. Pum, pum. Ni un tiro. Además, sería imposible con un fusil antiguo, alza telescópica, desde un edificio, un coche en marcha y disparar tres distalos certeros en la cabeza. Ni el mejor tirador. Pero en una imagen móvil es muy difícil disparar. Sí, dispara, pero puede dar de casualidad. Pero tienes que estar quieto con un alza telescópica y quieto y al milímetro. Y esperar, sin respirar, son cosas que son imposibles. Como la construcción de pirámides por esclavos. Imposible. ¿Qué pasó entonces? El asesinato fue la muerte o el proyectil, la comilla, vino de otra parte. De arriba. No de un edificio, de otra parte. Bueno, pero hay muchas especulaciones. Bueno, pero alguien estuvo filmando todo aquello. La llegada a Dallas, esas, ¿no? El 22 de noviembre para la propaganda de Hitler, la representación de la segunda candidatura. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué filmaron aquello? Pues sencillamente, aunque parezca extraordinario, ya se explicará en su día. Puesto que la historia ya estaba, lo que dijeron, el tiempo viene del futuro al pasado. Ya estaba escrita y sabía que en ese momento, unos minutos después, ya iba a estar listo. Le filmaron para ciertos asuntos históricos de su cerebro. Y para que, digamos, un calmante, para que el cerebro, la cabeza de Kennedy, no sufriera daño en ese momento trágico. O sea, no sintiera. Como, digamos, cuando se hace una operación, ¿no? Y se le puso una mascarilla para dormir al paciente, ¿no? Es lo mismo. Para que en ese momento, ese impacto, ese impacto de tránsita, no sintiera nada. Y falleciera. Porque, una cosa es decir, los gobiernos, dice la Biblia, son ministros de Dios, puesto que son puestos por Dios en suposiciones relativas. Y el que se opone a Dios, y a los gobiernos puestos por Dios, recibirá castigo para sí mismo. O sea, los, y esto le va a parecer extraño a los que asesinaron a Kennedy, ya han recibido castigo hace mucho tiempo. Kennedy murió, sí. Estaba aquí. Pero no fue por un disparo de un demente, ni de otro, ni de gente de la CIA, ni nada. Todo aquel momento histórico fue filmado en varias posiciones, de diferentes ángulos. Y algún día se sacará toda la luz la verdad. Y la gente va a comprender muchas cosas que no ha entendido. Porque tiene que saber la gente la verdad, y se librará mucha gente de ver que ha sido un engaño todo. O sea, todo lo que la gente, la humanidad, ha aprendido, el 90% es mentira. ¿Por qué? Porque la humanidad ha estado controlada o extraviada, digamos, por ángeles de la oscuridad o demonios. Todo se sabrá. Todo enigma y misterio se revelará. Y el asesinato de Kennedy también. Y verán qué sorpresa espera. Porque, por cierto, el proyectil de Kennedy, cuando se hicieron la operación enseguida, llevaron a un hospital, no aparecía ningún proyectil. Y luego, milagrosamente, entre comillas, apareció un proyectil en la sala de operaciones. No hubo ningún proyectil. Seguro. No hubo ningún proyecto.